Ingresó sin problemas. Está saliendo Yuyan Puro. Falta Más Te Vale. 1.100 metros. Viene Más Te Vale. Quinta carrera. Va a haber partida. Molesta Yuyan Puro y el partidor. ¡Se da la partida! Con la velocidad de internet del grupo TV Cable. En el último lugar Yuyan Puro. Pica mal el lobito. Y toma la punta. Gracias totales a un cuerpo Dulzón. En el tercer lugar Yuyan Puro a dos de la puntera. Enseguida Más Te Vale por dentro a cuatro cuerpos. En el último lugar alejado el lobito. Faltan para la meta 800 metros. Gracias totales adelante. Medio cuerpo de ventaja. Yuyan Puro viene en el segundo lugar. Tercero Dulzón a tres largos. Luego Más Te Vale a seis cuerpos. Alejado en el último puesto el lobito. Van a tomar el poste de los 500. Gracias totales adelante. Yuyan Puro a cuerpo y medio. Más Te Vale avanzando por dentro. Se ha colocado a dos largos. Enseguida Dulzón a cinco cuerpos. Giraron la última curva. Gracias totales adelante. Por dentro con fuerza. Más Te Vale a medio cuerpo. Tercero Yuyan Puro. Faltan 250. Gracias totales. A cabeza Más Te Vale por dentro. Último 150 de carrera. Más Te Vale. Gracias totales a un cuerpo. Faltan 100. Más Te Vale. Gracias totales a dos cuerpos. Más Te Vale primero. Luego gracias totales Dulzón. Yuyan Puro. El lobito. Y así llegaron. Valorizando. 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 Valorizando.